Y que tal todos, hoy estoy en un nuevo video de Blacksus 3, como saben ya no había hecho algunos videos por algunos días Pero ya regresé, ya estoy aquí de nuevo y primero antes que todo vamos a empezar Primero por agradecer a Andrés y a los compañeros que se suscribieron Muchas gracias por suscribirse a mi canal y bueno espero que les guste este video Vamos a empezar el video, espero que les guste y bueno vamos Bueno ya estoy aquí, me tocó en el mapa Hunter, vamos a ver que tal nos sale la partida Bueno voy a escoger la LK9, a ver como nos sale esta partida Porque como saben ya estoy intentando ganar la materia oscura Y pues ya nomás me faltan las armas secundarias, aquí venía el primero Bueno cuando estaba hablando de eso ahí venía el primero, vamos a aventarle ahí una flash a ver si le atinamos No, no venía ninguno, ah no si viene uno, pero no alcancé a ver No salió nada, no se aturdió pues con mi flash Bueno ahí estaba otro pero lo mataron Y como les digo voy a jugar con la LK9 Ya voy a empezar a ganar las pistolitas todas de oro para ganarlas de diamante Y voy a seguir también con los cohetes, lanzacohetes pues Para ver que tal nos salen las partidas Voy a estarle subiendo algunas partidas sobre esa Ese camino a la materia oscura Porque ya son las únicas que me faltan como les digo Pero ahí había uno y pues lo matamos verdad Ahí atrás Pero como les estoy platicando esto No les puedo platicar sobre como estoy jugando Bueno ya vamos a empezar a platicar sobre eso Me voy a quedar aquí escondido un ratito A ver si llega a salir alguno Un campero dirán pero Es mejor estar cuidando que Ser matado por alguno de los otros Bueno me voy a revisar aquí adentro Aquí adentro de la casa como siempre está algún snipero Parece que ahora no hay ninguno Allá viene uno, ah ahí está No tenía tanta vida, se iba escapando Se me hace de un compañero que lo iba a matar Pero hay que revisar hacia arriba también Porque ya creo que su respawn cambió Debe de estar del otro lado Me voy a ir aquí pegado por la orilla A ver si viene alguno cerca No, no hay ninguno Parece que allá andan por atrás de la casa Voy a ir a ver Acaban de matar a un compañero Ah aquí vienen tres No puede ser Ahí está, se murió El otro lo mataron No sé, el compañero con una granada Se me hace Y me salvó Pues porque ya me iba a empezar a tirar creo Voy a esperar aquí un ratito Aquí viene Veo por el UAV No, no, sí, sí viene Aquí está Parecía, pero el otro se fue por la orilla creo Aquí viene otro Voy a poner un invisible No me vio Listo Parece que se me acaban de acabar las balas No puede ser Y ahí está, recargamos Gracias al carroñero El carroñero sí sirve de a montón Por eso siempre a todas Casi a todas mis armas se los pongo Porque creo que se me gastan las balas Más a las pistolas Más como esta pues A las matralladoras y eso Porque son las que usan más balas Y pues necesitamos ahorrar Ahí está, ya lo matamos Tenemos nuestro Cerberus Ya tengo el Cerberus aquí Ahorita a ver si lo pongo Voy a irme por la orilla A ver si encuentro alguno por aquí No, no viene Bueno voy a ponerlo aquí el Cerberus Porque es donde puede que se encuentre más Más de los enemigos Y su respawn ya cambió Tienen que estar por aquí atrás Voy a revisar ahí A ver si viene alguno Ahí parece que me estaba disparando No sé si está Sí, ahí está disparando el compañero Pero el compañero creo que lo mató Sí, no, no, no lo mató Los dejó entrar acá Vienen más Pero me voy a retirar un poquito Hacia atrás A revisar por Por la otra orilla Que el compañero ahí se encargue de ellos A ver si puede Porque Porque no puedo ayudarle En este momento Aquí viene otra Ahí está Listo Ya tenemos nuestro Raid A ver si lo usamos ahorita Que podamos Pero primero hay que Revisar Ahí está Para su respawn En el respawn Para ver si podemos matar a algunos Más rápido A ver si no empezamos a aparecer De este lado Porque si no No mataríamos ninguno Pero aquí nos va a servir Un ratito el Raid Aquí uno por aquí Y ahí está Listo Ya lo maté Otra vez se me cagaron las balas A agarrar con el carroñero Gracias carroñero Aquí recargamos Aquí viene otro Nos sirvió la invisibilidad Listo Por abajo del agua No puede ser No puede ser Ven uno de atrás Y Pues bueno No me fijé Están todos adentro de la casa creo Porque Con el Raid No pueden hacer nada Ahorita lo está matando Como si nada Los que aparecen Aquí uno A ver si lo alcanzo Ahí va para abajo Y ahí está Listo Gracias también a Cerberus Que se metió a la casa Es lo bueno Que el Raid Mientras se está matando Por afuera Pero el Cerberus Si está por adentro Aquí venían otros Ahí están ya Parece que hay anduno Por adentro Por la puerta de atrás Y ahí viene hacia adentro Ya lo mató el Cerberus Gracias Acá viene otro por afuera Voy a esperarlo Hacia atrás No puede ser Me fui directo a la granada Pero no podía hacer nada Ya porque Iba resbalándome Y es muy difícil Salir de ahí Solamente brincando Para atrás Pero no hubiera alcanzado No hubiera esa granada No puede ser Voy a seguir revisando Por aquí A ver si ya Si parece que su respawn Ya cambió Así acá atrás A ver si aquí viene a salir este No se ve Se me hace que fue a dar la vuelta Si ya ando uno por aquel lado También ya cambió Otra vez el respawn Y ya saben como está Bien loco Digamos El respawn que De repente cambia A diferentes lugares Pero bueno Ya no llegué al enemigo No se Se fueron para Para dentro de la casa Y mataron al compañero Aquí venía Y no puede ser Va a revivir otra vez Acá viene otro No No puede ser Venían todos por ahí Por las escaleras No pude hacer nada No pude hacer nada Lo malo Tan siquiera Habían matado uno Pero Yo solo iba a esperarlo Y Y pues me mataron Que más Pero vamos a seguir Vamos a seguir Intentando irnos por ahí Y vamos 67 47 Por ahorita Ahí está uno Ahí está lo aturdí Tan siquiera Pero no había ningún compañero Para que lo matara Así que No lo mataron Yo me voy a ir por abajo No me voy a arriesgar Si me voy por ahí Ahí van a estar todos A ver si están por aquí Ahí acaba de revivir uno A ver Revive Ahí está Y como no me ve Acá atrás Pero ya lo mataron Como no me ve Iba a decir que lo iba a matar Pero No lo ganaron No puede ser Voy a seguir yéndome Por aquí arriba A ver si aparecen por aquí Por las escaleras Estará uno No Parece que no Hacia atrás Acá parece que están disparando Aquí viene uno Y A ver si lo mato Ahí está Ya lo maté Y no lo mato Acá viene otra otra vez Venían más de uno Se me hace que se vinieron Todos por la parte de arriba Voy a revisar más Un poquito más por aquí arriba A ver si llega a salir uno Y Ya está su respawn aquí No puede ser Otra vez me mataron Ya Yo intentando Según Que lleguen mis balas Pero como no llegan tanto Con la LK9 Es muy difícil Muy difícil Puedes matarlos Aquí está uno abajo Y a ver si le atinamos Nada más estoy tirándole A ver si le llegó a atinar Voy a brincar hacia adentro No puede ser Están dos No No me fijé Que no tenía carga ya Y me acaban de matar de nuevo No puede ser Iba con buena racha Como ven Pero Pero ya me están matando Porque no me fijo Voy a entrarles por atrás A ver si siguen aquí A ver si anda alguno Ahí anda un compañero Pero no Hacia acá atrás Sal Alguno No Andan por abajo Parece Y ahí es uno Si le salgo por atrás Y listo El otro brincó hacia adentro Voy a seguirlo Y con invisible Y Ahí está Listo Ahí está Lo matamos Y no puede ser Otra vez Me mató Veda Pero No tan siquiera Tan siquiera matamos Ya uno es Suficiente para mí Mientras Alcances a matar uno Antes de morirte Creo que Si sirve algunas veces Ah no Aquí viene otro Y a ver si no Puede ser No sé ni de dónde Me mataron Porque creo que Me estaban disparando De dos lados Pero ahí me mató Acá viene otra vez El compañero A ver si podemos matarlo Tirarle unas balas Ahí está Listo Ya lo matamos Hacia Delante Otra vez hay que movernos Un poquito Allá vienen otros dos No puede ser De lejos Sigo intentando tirar De lejos Pero No es muy bueno Creo Tirar de lejos Ya me estoy muriendo Como si nada Haciendo que agarre Mis rashes Voy a esperarlo Este Y no Siguió para arriba Y me mató No puede ser No le alcancé a pegar Por intentarle pegar Ahí abajo Me mató Pero Hay que seguir Hay que seguir Hay que hacer otras muertes Ya se va a acabar el juego 91 73 Y vamos bien Vamos bien Aquí voy a intentar Esperar alguno Ya que me están Matando mucho Al último Pero no Vamos a seguir Intentando matar Algunos No es No es bueno Esconderse Porque ya no matas nada Y no haces ninguna racha Tan siquiera al último Tienes que matar Hacer la última muerte Tan siquiera ya sería bueno Pero aquí viene otro Ahí está Ya matamos uno Y mataron dos Como si nada 36-9 Quedé Bueno una buena partida Para mí creo Ya saben que no sé jugar mucho Por eso Se me hace mucho Y con la LK9 Estuvo Pero bien Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les gustó Suscríbanse Comenten también los videos Me gusta mucho que comenten los videos Y bueno Nos vemos al próximo video Adiós Gracias por ver el video